y vamos con Oriana Zuluaga viene a hablar con Quindy Aventurero en Buenavista Quindy vamos a hacer un chequeo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Vamos Oriana! ¡Vamos! ¿Qué tal esta experiencia? Una locura No! 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 ¡Hola, adiós! ¿Está en una pequeña historia? ¡Lol! Mira, mira, este es muy mal, este es muy malo ¡Ahhh! 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 ¡Mira, mira! ¿Qué tal? Mira ese hombre que está tan tan triste Es que es un gran, 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 es que es un café Allí afuera son cítricos, naranja, limón Cuando se despega ahí a la montaña, hay que aprovecharlo Y luego, pues se sienta ahí, pues se despega Y a veces son las botanitas que hay de café, ya no Y luego, todos los cultivos cambiaron a así, tricoyuca, barata Pues porque, hubo un tiempo que el café estaba muy barato, ¿sabes? Ya Todos estos, que me atendieron, ya eran otros cultivos El cacao se despega ahí ¿Ya? Eh... Y en la firma que también se queda, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está muy relajado, ¿listo? Casual Mira, estos son los conductores Voy a la derecha 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 Mira, ¿qué pasa? Mira, es que nos quedamos viendo Y nos va a circular a la derecha Es que te bajas ahí Brazos arriba Si tengo derecha, izquierda Solo derecha, solo izquierda No creo que harías confiar en mí para eso ¿Pero? Pero tranquila, relajada En tal que no hagas esto Si todo está bien, ¿vale? Vale Tranquila Arriba brazos Arriba, no hay necesidad de volgarse, ya sabes Solo derecha, solo izquierda Solo izquierda Si te evito presión Un poquito aquí ¿Vale? Vale Dejalo ahí Arriba No sé que tú no hagas Las cosas estudiantes Mientras te filmo aquí Dale un poquito de derecha En el fondo de derecha Vale, dale ¡Gracias! ¡Gracias!